lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 30 de enero levítico capítulo 8 habló jehová a moisés diciendo toma a arón y a sus hijos con él y las vestiduras el aceite de la unción el becerro de la expiación los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión hizo pues moisés como jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijo moisés a la congregación esto es lo que jehová ha mandado hacer entonces moisés hizo acercarse a arón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto le vistió después el manto y puso sobre él el éfod y lo ciñó con el cinto del éfod y lo ajustó con él luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y tumín después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro la diadema santa como jehová había mandado moisés y tomó moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó y roció de él sobre el altar siete veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de arón y lo ungió para santificarlo después moisés hizo acercarse los hijos de arón y les vistió las túnicas les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como jehová lo había mandado a moisés luego hizo traer el becerro de la expiación y arón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló y moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar con él después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura de ellos y lo hizo arder moisés sobre el altar más el becerro su piel su carne y su estírcol lo quemó al fuego fuera del campamento como jehová lo había mandado a moisés después hizo que trajeran el carnero del holocausto y arón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló y roció moisés la sangre sobre el altar alrededor y cortó el carnero en trozos y moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó moisés todo el carnero sobre el altar holocausto de olor grato ofrenda encendida para jehová como jehová lo había mandado a moisés después hizo que trajeran el otro carnero el carnero de las consagraciones y arón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló y tomó moisés de la sangre y la puso sobre el óvulo de la oreja derecha de arón sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho hizo acercarse luego los hijos de arón y puso moisés de la sangre sobre el óvulo de sus orejas derechas sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos y roció moisés la sangre sobre el altar alrededor después tomó la grosura la cola toda la grosura que estaba sobre los intestinos la grosura del hígado los dos riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de jehová tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha y lo puso todo en las manos de arón y las manos de sus hijos e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de jehová después tomó aquellas cosas moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto eran las consagraciones en olor grato ofrenda encendida a jehová y tomó moisés el pecho y lo meció ofrenda mecida delante de jehová del carnero de las consagraciones aquella fue la parte de moisés como jehová lo había mandado a moisés luego tomó moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre arón y sobre sus vestiduras sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él y santificó a arón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él y dijo moisés a arón y a sus hijos hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comédla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones según yo he mandado diciendo a arón y sus hijos la comerán y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en siete días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones porque por siete días seréis consagrados de la manera que hoy se ha hecho mandó a ser jehová para expiaros a la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por siete días y guardaréis la ordenanza delante de jehová para que no muráis porque así me ha sido mandado y a arón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó jehová por medio de moisés levítico capítulo 9 en el día octavo moisés llamó a arón y a sus hijos y a los ancianos de israel y dijo a arón toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de jehová y a los hijos de israel hablarás diciendo tomado un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de jehová y una ofrenda amasada con aceite porque jehová se aparecerá hoy a vosotros y llevaron lo que mandó moisés delante del tabernáculo de reunión y vino toda la congregación y se puso delante de jehová entonces moisés dijo esto es lo que mandó jehová hacedlo y la gloria de jehová se os aparecerá y dijo moisés a arón acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como mandado jehová entonces se acercó a arón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él y los hijos de arón le trajeron la sangre y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación como jehová lo había mandado a moisés más la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento decoyó a sí mismo el holocausto y los hijos de arón presentaron la sangre la cual roció el alrededor sobre el altar después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y lo hizo quemar sobre el altar luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero y ofreció el holocausto e hizo según el rito ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar además del holocausto de la mañana degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz que era del pueblo y los hijos de arón le presentaron la sangre la cual roció él sobre el altar alrededor y las grosuras del buey y del carnero la cola la grosura que cubre los intestinos los riñones y la grosura del hígado y pusieron las grosuras sobre los pechos y él las quemó sobre el altar pero los pechos con la espaldilla derecha los meció arón como ofrenda mecida delante de jehová como jehová lo había mandado moisés después alzó a arón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo y después de hacer la expiación el holocausto y el sacrificio de paz descendió y entraron moisés y arón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de jehová se apareció a todo el pueblo y salió fuego de delante de jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros levítico capítulo 10 nadab y abiu hijos de arón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de jehová fuego extraño que nunca les mandó y salió fuego de delante de jehová y los quemó y murieron delante de jehová entonces dijo moisés a arón esto es lo que habló jehová diciendo en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado y arón cayó y llamó moisés a a misael y alzafán hijos de usía el tío de arón y les dijo acercaos y sacada a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento como dijo moisés entonces moisés dijo a arón y aleázar e itamar sus hijos no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación pero vuestros hermanos toda la casa de israel si lamentarán por el incendio que jehová ha hecho ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis por cuanto el aceite de la unción de jehová está sobre vosotros y ellos hicieron conforme al dicho de moisés y jehová habló a arón diciendo tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis estatuto perpetuo será para vuestras generaciones para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio y para enseñar a los hijos de israel todos los estatutos que jehová les ha dicho por medio de moisés y moisés dijo a arón y aleázar y a itamar sus hijos que habían quedado tomad de la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a jehová y comedla sin levadura junto al altar porque es cosa muy santa la comeréis pues en lugar santo porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a jehová pues que así me ha sido mandado comeréis asimismo en lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo el pecho mecido y la espaldilla elevada porque por derecho son tuyos y de tus hijos dados de los sacrificios de paz de los hijos de israel con las ofrendas de las grosuras que sean de quemar traerán la espaldilla que sea de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de jehová y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos como jehová lo ha mandado y moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado y se enojó contra eleazar y tamar los hijos que habían quedado de arón diciendo porque no comisteis la expiación en lugar santo pues es muy santa y la dio a él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación para que sean reconciliados delante de jehová ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debíais comer la ofrenda en lugar santo como yo mandé y respondió arón a moisés he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de jehová pero a mí me han sucedido estas cosas y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación sería esto grato a jehová y cuando moisés oyó esto se dio por satisfecho